Gracias por ver el video Pensando en ti Señor, pensando en ti mi Dios Eres mi roca en mi dolor, Señor Jesús Sentado en este momento me pongo a reflejar Cuanto tiempo sin ti quise yo caminar Y no pude, era muy difícil Faltabas tú Recuerdo aquellos momentos que no podía pensar Corriendo como un loco sin dirección a tomar Y no pude, era muy difícil Confiando en ti Señor, pensando en ti mi Dios Eres mi roca en mi dolor, Señor Jesús Solamente bastaba venir a tus pies Doblar mis rodillas y rendirme ante ti Y entregarte toda mi vida Te pertenece a ti Lo que nunca pensabas Poderte entregar Hoy me encuentro más cerca De tu amor y tu paz Mi corazón Señor, mi corazón Señor Te pertenece, te pertenece a ti Confiando en ti Confiando en ti Señor, pensando en ti mi Dios Eres mi roca en mi dolor, Señor Jesús Confiando en ti Confiando en ti Confiando en ti Confiando en ti Pensando en ti Confiando en ti Pensando en Ti Confiando en Ti Pensando en Ti Confiando en Ti, Señor Pensando en Ti, mi Dios Eres mi roca y mi dolor Señor Jesús Confiando en Ti, Señor Pensando en Ti, mi Dios Eres mi roca y mi dolor Señor Jesús Jesús